Amigos y amigas que están siempre pendientes de nuestros videos de la Cámara Viajera, saludos cordiales a todos, a todos, a todos, pero en especial ahí hay una familia en New Jersey, la familia Alvarado, muchas bendiciones familia, allá tenemos a un gran amigo, a lo que es Alexi, Dios te bendiga, mi amigo Alexi, también tenemos un amigo incógnito por ahí que no se presenta mucho, pero que por ahí está el amigo y hermano Teco, Dios me lo bendiga, siervo. Vamos a tratar de llegar con este canto a cada uno de ustedes en esta ocasión. Te llaman el pulgarecito, porque en verdad lo son, pequeños en territorio, pero grandes en corazón. Vamos salvadoreño, te tienes que levantar, pasaste cosas peores, naciste para triunfar. El pueblo salvadoreño, está en las manos de Dios, vivimos bajo promesa, Él es nuestra protección. En otras nos ha librado, ahora también lo hará, oh pueblo salvadoreño, en él debes de confiar. Vamos salvadoreño, te tienes que levantar, vamos salvadoreño, te tienes que levantar. Pasaste cosas peores, naciste para triunfar. Naciste para triunfar. Naciste para triunfar.